Hola, bienvenidos a este vídeo en el que os vamos a comentar algunas de las novedades para la Declaración de la Renta del año 2020, que como sabéis ya se puede presentar. En primer lugar, comentaros la peculiaridad que va a haber para muchos que antes no estaban obligados a presentar declaración. Todos aquellos que cobraban menos de 22.000 euros no estaban obligados, pero ¿qué ocurre? Que este año algunos de estos se han visto abocados por la pandemia a un ERTE. El ERTE lo que ocurre es que se convierte, convierte al SEPE en un segundo pagador. Este segundo pagador ya rompe la no obligación de declarar. Entonces, todo aquel que de los del segundo pagador y siguientes en inferior cuantía haya percibido más de 1.500 euros está obligado a declarar, aunque no haya superado los 22.000. En fin, estamos atentos porque esto puede llevar a problemas. Por otro lado, los que habéis cobrado el ERTE y habéis percibido más importe del que realmente os correspondía, os podéis ver en una tesitura. Si el SEPE ya os ha reclamado esa cantidad, no hay problema. Tenéis la cuantía efectivamente percibida y con derecho a esa perfección y podéis declarar en función de esa cuantía. Generalmente el SEPE no ha practicado retención, con lo cual es muy sencillo calcular el importe que realmente debéis declarar. El problema lo tienen aquellos que no han recibido todavía la notificación del SEPE pidiéndoles la devolución. ¿Qué deben hacer? Hay dos posibilidades. La más recomendable es que cojan, presente su declaración lo más tarde posible, a ser posible a partir del 15 de junio, a ver si ya el SEPE ha requerido. En el caso de que no haya requerido esta devolución, yo creo que debéis presentar la declaración con la cantidad efectivamente recibida y posteriormente, cuando tengáis la liquidación del SEPE y esa reclamación de la cantidad percibida indebidamente, presentar una un escrito de solitud de devolución de ingresos indebidos. La agencia tributaria os devolverá esa cantidad con los intereses pertinentes, intereses que por otro lado no están obligados a tributar a Hacienda. Por otro lado también están los autónomos que han percibido la percepción por cese de actividad. En estos casos debéis tener en cuenta que esa percepción se convierte en una renta de trabajo. Vosotros generalmente tributáis por una actividad empresarial, profesional, lo que sea, y esta parte tributará como renta de trabajo. Tampoco tiene grandes problemas, simplemente que lo tengáis en cuenta que no es una cantidad que debéis incluir en vuestra actividad mercantil. Bueno, pues poco más habrá que decir. Por lo demás, estamos siempre dispuestos a ayudaros. Ya sabéis las fechas, desde ahora hasta el día 30 de junio se puede presentar la declaración. Nuestro consejo, que cuanto antes, tampoco hace falta que sea ahora, pero cuanto antes, a ser posible, en los primeros días de mayo, podamos empezar a ver vuestras declaraciones para, sin prisas, con tranquilidad, poder efectuarla de la forma más correcta posible. Bueno, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en un próximo vídeo.